Hola amigos, ¿cómo están? Lo solo veo otra vez aquí su amigo Manzano, Manzanoso. Tenemos un video especial antes del M1 Abrams. Tenemos este open box, este tanque que es chino. Viene desde la ciudad de Wuhan, que es un tanque, ya saben cuál es. Es el cazatán, ya saben cuál es, ¿verdad? Pues bueno, esta pequeñez es escala 1.72, igual que los tanquecitos, vamos a abrirlo para que lo vean. Este se viene, es más fácil de ensamblar, es muy sencillo, realmente no es mucha ciencia, realmente. Miren, ahí se alcanza a ver el coronavirus un poquito, pero no se preocupe, nada grave. Ok, ya saben que el coronavirus ya encontraron la cura, con agua de limón caliente y conmiento a las noches por 5 días se cura, así que no hay ningún problema. Aquí bien atrás los otros tanques que vienen en esta colección, vienen el T-72 que ya lo tengo también, el M42, la M1 Panther 2, que jamás en mi vida la había visto. El Chinese, el T-55A, el Leopard, el M1 Abrams también, vienen bastantes modelos muy bonitos. Ok, ya vieron acá el I-152. Vamos a mostrarlo. Perdóname, perdóname que me confunda de repente, pero ya ves que hay dos modelos, el Su-150 y el I-152, que es de caza tanques. Y es que como ya tiene rato que no juego World of Tanks, de repente, con tanto pinche nombre, se me pasan los números, nombres, el Object 272, el Object no sé qué, un chingo de Objects. Entonces, la verdad, sí, me hago un poquito pelotas con tanto nombre. Aquí están las piezas, viene muy sencillo de armar, se puede pintar también, si son modelistas estáticos, miren, aquí viene todo lo que trae. Aquí vienen las llantas, las ruedas, viene todo el chasis, las orugas, ahí está, sin problemas. Y el manual, ahora sí que el manual de construcción, este no, este viene para, ahí está. Esto es lo que trae para que nosotros lo armemos. Voy a ahorita armarlo, voy a hacer extractos del día de cómo corto y armo para que lo puedan ver. Y aquí vamos a seguirnos del manual de instructivo, que es bastante sencillo, para cualquier edad, sin problemas. Ok, amiguitos, como tiene un poquito de rebaba las orugas, que ya vienen todas pegadas, ya se dieron cuenta, vamos a utilizar una lija de metal o una lija, en su caso, de agua, para lijarla despacito. Muy con cuidado porque no es muy resistente esta cosa, o sea, se pueden llevar la forma de la llanta. Entonces hay que lijarlo con mucho cuidado, mucha paciencia. Ya saben que el modelismo estático es de paciencia, no lo armas en 24 horas, lo armas en 24 semanas, o en 2, 3 semanas. ¿Ya se dieron cuenta? Así despacito, así despacito, con cariño. Es como un pequeño masaje, masaje. Ahí está ya, con un poquito de pintura, ya le corregimos aquí, ya para que sea mejor. Igual acá bajito, vamos a lijar un poquito. Masaje, masaje, ahí está ya. Vamos a lijar, si tuviéramos la lija de metal delgada, se podría un poquito más rápido, pero está bien con esta porque así, si nos pasamos con la de metal, sí nos llevamos un buen pedazo. Ahí está ya, ya quedó. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestras dos piezas bien lijadas de abajo de las ruedas. Bueno, de la base donde se meten las ruedas. Ahí están, vamos a empezar a ensamblarlas para que lo puedan apreciar. Aquí en el manual nos dice que utilicemos esta pieza y que utilicemos estas para ensamblar. Déjenme nada más me... Ah, miren, tiene un poquito de rebaba aquí. Vamos a lijar. Acuérdense que es importante quitar estos restos de rebaba. Nada más déjenme checar si no es parte de donde se va a ensamblar, si no vamos a joderlo. Ya, ya vi. Lo de lijar esas partes es opcional porque al final de cuentas estas piezas van a terminar ensamblando y tapando esa parte. Ahorita lo voy a ensamblar muy ligeramente porque después yo voy a pintarlo para darle unos colores mejores. Una mejor forma. Vamos a ensamblarlo. A ver, ahí está ya. Ya quedó, ya se dieron cuenta. Muy práctico, muy rápido, muy guay. Vamos a ver ahora del otro lado. De hecho, de ambos lados parecen iguales. O sea, no cambia nada. Realmente yo las veo igual. Aquí está. Vamos a ensamblar igual. Vamos a enfocar para que se vea bien. Aquí colocamos de aquí las partes, las puntas. Ahí está ya. Fíjense que hoy me di una vuelta por una plaza de acá que está en Morelos. Hay un buen de gente. Está muy padre, pero fíjense que ya me dio cosita porque hay mucha gente ya con tapabocas. Ya están, yo no sé si están preocupados o estén enfermos por el COP19. Entonces, pues está un poquito así como que... De hecho, les cuento una anécdota en lo que vamos ensamblando esto. La oruga va a ir aquí del lado como viene el instructivo. Vamos a colocarla así. Y una anécdota, cuando entré al super, a un mega, la verdad, iba a pasar a la caja a pagar. Pero en eso vi un chavo de los que cobran que traía un tapabocas. Ah, miren, se ve bastante bien. Aquí está. Ahí está, miren, se ve increíble, ¿verdad? Se ve muy, muy bien. Nada más póngalo bien hasta atrás. Ahí está, miren, ya se dieron cuenta. Ah, les decía, vamos a poner la otra. Entré en la anécdota y vi un chavo que traía un tapabocas de los que cobran en caja. Yo ya lo reconozco porque vive por los alrededores de aquí, de esta región. Y lo he visto, pero lo vi con el tapabocas. Y entonces, ya sabes, yo no me... Sí vi un tiempo en el que estuve viéndole el coronavirus y todo, pero pues X, ¿no? Pero, no sé, como que me dio una intuición de no pasa. Estaba, había mucha gente en las pocas cajas que había y él estaba ahí y yo estaba en esa. Entonces, como que una intuición me dijo que no. Así como dice DC del Tabárez y el guía espiritual me dijo que no pasara por ahí. Y ahí está. A ver, vamos a ver si ya está. Ya vamos a ver qué otra pieza falta y ahorita les sigo contando. Ok. Ahí está, vamos a ver en el manual. Viene que tenemos que tener la pieza B1, esta madre que viene soldada con esta y esta pieza pequeñita. Detalles que voy a buscarlas porque no vienen enumeradas como según dice que van a venir aquí. Qué gilipollez, ¿no? Y, bueno, vamos a ensablar. Vamos a cortarlo ahorita. ¿Para qué? Para cortar, acuérdense que hay unas pinzas especiales para modelismo estático que valen como, no sé, las más baratas. Bueno, en el DF son baratas. Acá afuera como 300, 500 pesos, pero son especiales de punta. Estas son sencillas, pero funcionan. Me han servido para modelos más grandes, aunque deberían ser más delgadas de aquí para corte. Pero, bueno, vamos a usarlas. Vamos a cortar primero la pieza de aquí con mucho cuidado para que no nos vayamos a llevar una parte que no. Ahí está ya. Ya se dieron cuenta. Ahora acá abajito esta pieza. Ahí está. Y la parte de aquí adelantito con mucho cuidado. Ahí está. Ya la quitamos, esta pieza. Ajá. Se ve un poquito madriado, ¿no? Se ve fea de este lado. Voy a checar ahorita en el manual si así se ve o falta otra pieza que se ve ensamblado, pero creo que así viene. Si no, ahorita le damos una lijada. No hay problema. Aquí está el cañoncito. Ok, ya la quité. Así va. Se va a ensamblar aquí. Sí viene sucia un poco de este lado como con rebaba, pero se la vamos a lijar sin problemas. Bueno, bueno, mientras aquí está ya, sin problemas. Se ve bastante bonito, bastante bien. Vamos a seguir. Ok, ya quedó. Ya quedó la pieza ensamblada. Por dentro me costó un huevo, la verdad, porque tiene una pieza que... Tuve que lijarla y acomodarla para que quedara bien. Queda apretada de cierta manera para que este se pueda mover hacia arriba, hacia abajo y no se caiga. O sea que ustedes ya lo acomodan ahora sí que a su gusto. Vamos a seguir con las piezas y ahorita les sigo contando. Pues bueno, amigos. Ah, sí, ya. Ya terminé de cortar las piezas. Pues ya tenemos lo que es este. Y ya pudimos ensamblar. Ahora vamos a ir colocando, como dicen en instructivo, en la parte de... Vamos a ir uniendo estas cosas que van la B1 con la B5. Y como les decía, entonces estaba ahí en el súper. Y entonces, no sé, algo me dio un presentimiento. Me decía como que no vayas ahí, no te acerques a ese vato. Yo sé que obviamente el coronavirus todavía o el COVID-19 todavía no dicen nada aquí en México. Que haya casos. Pero no creo que sea porque no haya. A lo mejor es porque no tienen cómo detectarlo todavía. O no se dan cuenta. O no quieren alarmar a la gente. ¿Quién sabe? Pero, no sé, me dio desconfianza. Y todavía tuve bastante tiempo para pensarlo stand-by. Y dije algo. Me dijo, no, no, no sé. Y al final de cuentas mejor me pasé a la caja de al lado. Y cuando me pasé a la caja de al lado, estaba otra chica. Dije, cerca de él. Dije, bueno, pues paso acá. No está cerca de él. Pero me acuerdo y dije, obviamente llegan, se saludan en la mañana de vez o de mano. Por lo menos cerca, ¿no? Y ya saben que esa cosa, con tantito que toques algo, ya valió gorro. Porque, o sea, se queda ahí por no sé cuánto tiempo. Y con que toquen algo parecido en los lockers, algo, pues ya valió. Y dije, chin, y si me voy hasta la última caja. Y para mi buena suerte se tardaban. Se tardaron mucho, mucho y no avanzábamos. Entonces algo me dijo, no, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y en eso, pues ya mejor dejé mis cosas. Eran poquitas. Dejé mis cosas que traía y me salí. Y, pues ya, obviamente me fui. Y no sé, es esos presentimientos, amigos, que de repente le dan a uno. Que, no sé, que algo te lo dice. No sabes cómo ni qué. Y al final de cuentas, pues ya mejor me salí. Me fui a otro super a comprar. Pero, pues, esperemos que no pase nada. Y que solo haya sido a lo mejor imaginación. O a lo mejor los presentimientos no son precisamente para cuidarte de algo específico que estás pensando. Puede ser otra cosa. Pero, sí, sí, pues esperemos que no. Porque, la verdad, sí está cañón. Ahora estoy viendo muchos en las noticias diariamente. Yo sigo los casos que hay. Sí está fuerte, ¿eh? O sea, hay muchísimos casos. Muchísimos casos ya en otros países. Y, la verdad, pues está cañón, ¿eh? O sea, está cabrón. O sea, si aquí en México hay escasez de medicinas. Yo no sé si es por este gobierno, por este señor presidente. O por el rezago de la administración pasada. Pero, pues, está cañón, ¿eh? O sea, no creo que México esté preparado para enfrentar algo como eso. O sea, eso es de proporciones muy, muy, muy cañonas. Que yo creo que no está preparado casi ningún país. Entonces, pues, hay que tener cuidado. Hay que cuidarse. Hay que tomar mucha vitamina C. Vamos a ver. Ahí está ya. Mucha vitamina C. Y, pues, evitar estar en lugares donde hay mucha gente. Porque ahí es donde, pues, obviamente puede empezar a germinar. Digo, yo los lugares más básicos que yo me imagino. Pues, son los seguros sociales. Los CISTE, los INS. No sé, los, este, esta cosa que no pega. Todos esos tipos de lugares donde hay doctores. Incluso los doctores del CIMI. Todos esos. Donde, pues, si la gente va ahí, obviamente. Pues, muchas veces no creo que sepan ellos que tienen eso. Y los doctores no tienen las pruebas. De hecho, las pruebas, por lo que veo, no son tan fáciles de conseguir. Para detectar si sí o no tienen eso. Ahí está ya. Vamos a colocarlo acá atrás. Como viene en el manual. Ahí están los hoyitos para colocar los contenedores. No, está muy bien pegado. Los voy a corregir ahorita. Pero, bueno, nada más es para que ustedes vean cómo se ven. Aquí está. No, voy a tener que lijarlos más para que entre bien. A ver por qué no entran. Pero, bueno, es para nada más para que vean ahorita. Ahí está ya el otro. Aquí ya los trae acá atrás. Se pueden dar cuenta. Súper fácil de ensamblar. Sin ningún problema. Vamos a ver qué sigue en el de mapa. La ametralladora. Esta va aquí arriba. Vamos a ver. Uta, también trae reba. No manches. La verdad no está muy bien que digamos esto, ¿eh? Como para poder colocar. No, ni siquiera va a entrar, ¿eh? Va a tener que pegarla con el buen pegamento Umbrol. El mejor pegamento de todo el mundo. Ah, no. Sí. Vamos a intentar. No, creo que va así. Sí, no. El que estaba mal iré yo. Ahí está ya. Ahí está ya la ametralladora. Ya quedó. Sin problemas. Vamos a aumentarle un poquito la intensidad de esta madre porque no alumbra muy bien. Voy a volver a regresar a mi mesa donde entraba más el sol. Y vamos a colocar la madre esta de la tapa que va aquí adelante. Esa sí es fácil, nada, porque se estira el plástico. Entonces la vamos a colocar de un lado, de otro y ya está. Ya está la tapa sin problemas. Voy a acercarla para que la puedan ver. Y pues sí, como ven. Entonces a lo mejor me salvé de algo grave. A lo mejor no era nada, pero por las dudas mejor me digan, dejo mis cosas, me voy y paso a otro super. Y vamos a ver qué trae. Y fíjense, íbamos a colocar y ensamblar esto para que puedan ver cómo se ve. Pero curiosamente, o sea, hay un chingo de gente en las plazas. Por ejemplo, yo vine a una plaza que acá se le conoce como Plaza Veranda. Estuve, por así, quedando el rol ahí. Hay un buen de gente, pero también hay mucha gente que trae tapabocas. Y yo no sé si es porque se está previniendo, porque está enferma de una gripe normal o porque está enferma de otra cosa y pues ya no lo sabe. Y yo obviamente desde que sigo a Alexander Backman, el periodista que sube muy buena información acerca de esa situación. Ahí se cayó la metralladora. Estoy con mi gel antibacterial donde voy todo el tiempo, con el gel antibacterial donde voy. Trato de no recargarme los pasamanos, en todo ese tipo de cosas, pues para evitar cualquier problema. Ahí creo que está al revés esta madre. Vamos a ver, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Estaba bien? A ver, vamos a ver. No, pues sí, sí, debería estar a ver. A ver, vamos a verlo así. Entonces, pues por cualquier duda, no, sí estaba bien. Pues por cualquier duda, pues hay que estar atentos, ¿no? Y tener mucho cuidado, desinfectarse siempre, donde vayan, evitar tocar pasamanos y todas esas madres donde se agarra la gente. Porque ahí es el primer foco donde se puede uno agarrar, no nomás eso, sino muchas otras cosas. O sea, bueno, esta cosa no entra. A ver, déjenme ver por qué no entra. Espérenme, déjenme checar. Ya quedó, amigos. Es que estaba al revés, pero, piche, Manuel, está todo raro. Y ya nada más le ponemos la ametralladora acá arriba que se le cayó para que quede bien. Muy bien, pues ya quedó. Ya tenemos nuestro Su-157. Perdón, 157, 152. Ay, tan pinche número que trae estos rusos. Ahí está ya. Ya lo tenemos acá. Y lo pueden ver, está muy bonito. Vamos a alumbrar para acá. Echarle un poquito más de luz para que puedan ver. Quedó muy bien, muy básico, muy simple. Pero la verdad, pues está bien para armarlo, para tenerlo en nuestras colecciones. Le vamos a poder pintar con un poquito de... Le ponemos un poquito de primer de marca Tamilla o el que quieran. Le empezamos a pintar así con detalles. Lo fijamos bien. Le ponemos rezanador de Tamilla también aquí alrededor. Para tapar esas líneas. Y ya que quede muy bien el tanque, ya lo pintamos al gusto. Se ve muy bien. Cumple con la función. Igual que es estático. No se mueve. Si se mueve, estaría súper, pero está bastante bien. Pues bueno, amigos, los recuerdo. Eso. Me encuentran en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram como Manzano Manzanos. Entonces, denle like, compartan con todos sus contactos. Denle me gusta para que así lleguemos a más gente. Y, este, pues puede ahora seguir siguiendo videos, amigos, de muchas más cosas. Mira, está bonito. Nada más hay que rezanar, lijar un poquito más a detalle. Ahorita lo mostré para que lo puedan ver. Estos, me dice un compañero. Espero que, este, el compañero que comentó dónde se compran estos en el DF. Puedas comentarles arriba en el comentario. Y lo voy a poner como destacado. La dirección que me dijiste que es en el centro del DF. Por el centro, por correo mayor. Puedes poner, por favor, amigo, es la dirección. Porque no sé en qué video me la pusiste. Donde estos dice que en el DF valen 50 pesos. En las cajas. Y vienen varios. Está bastante bien. Y 50 pavos está muy bien. Y a mí me costó acá porque estoy fuera. Pues 150. O sea, obviamente, pues, a les cobran un poquito más del doble, ¿no? Pues es la ganancia, ¿no? Pero aún así se me hace barato. O sea, no está tan caro. Está bien, está sencillo para practicar. Para, si quieren intervenir en modelismo, pintar. Pueden empezar con esos que son baratos. No hay problema. Si la regan, pueden comprar otro. Pues son 50 pesos. Son como 5 centavos. Para nuestra super economía y potencia model que somos México. La primera potencia dominadora de todo el mundo. Entonces, pues, para nosotros es poquito. Pues, bueno, amigos. Nos vemos en el próximo video. Voy a subir el video. El siguiente es este. Para que lo veamos. Voy a grabarlo. Este otro que compré. Aquí está el otro. Ahí está. 150 me costó. Ya vieron. Sepa la chingada cuál sea la marca. No creo que sea Battle Tank 4D model. Debe de ser a la que está arriba, pero viene en chino. Que es muy parecida a la de World of Time. Se piratearon la parte de World of Time. Le pusieron una M. No sé cuál sea. Pero, bueno, amigos. Voy a subir este. Y voy a ver si obtengo más para que los armemos. Y nos divirtamos un rato armando tanquesitos. Pues, bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chao. Chao.